Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Sobre el título que hace la experiencia publicacional digital, después cuando lo hacemos vamos a hacer un pequeño, porque no tenemos tiempo, porque nosotros vamos a utilizar la experiencia de... vamos a hacer un análisis de digitales. En un principio yo he preparado un análisis de medios, es decir, publicaciones digitales. Al ver el perfil de los existentes, cambiarla rápidamente, llegué a ustedes, he recibido incluir sitios web de museos o de instituciones que están más próximas a nuestras necesidades y nuestro perfil. ¿Vale? Bueno, en la colegia de hoy lo vamos a utilizar sobre todo en aspectos más periodísticos, de comunicación. Entonces, primero vamos a ver algunas de las particularidades del periodismo cultural. Antes de entrar en periodismo cultural online, vamos a ver cuáles son algunas de las características del periodismo cultural en términos generales. ¿Vale? Para ubicarnos en el mismo contexto y después de ahí nos dará a dotar más del periodismo cultural en términos digitales. Después vamos a ver algunas de las características de las publicaciones digitales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es uno de los elementos que destine a las publicaciones digitales? ¿ exercising digitales a las publicaciones digitales a las publicaciones? Bueno, no lo voy a dar la palabra, porque con esto podéis preguntarme lo que es. Después, como hemos visto, vemos algunos casos de periodismo cultural y fiscal adaptados de ámbitos más, de instituciones y demás. Después vemos una nueva forma, que es la lactografía. Estamos hablando de periodismo original, de unidia, periodismo 2.0. En realidad estamos hablando de una nueva forma más del periodismo, o quizás una nueva forma en la información. Malvenido, muchas cosas que ya sabíamos, o algunas de las técnicas y contenidos que ya usamos en los medios impresos y materiales. Lo veremos más adelante. Y después, terminaremos con un apañado que es interactuar con vosotros. ¿Vale? Entonces, ahí os daré algunas ideas, también os daré a vosotros, como vosotros quisierais con unas ideas de cómo que estáis, que es la mejor manera de interactuar con vuestros usuarios. Bien. Como os decía, quería comentar por algunas de las características del periodismo cultural en términos más generales. ¿Vale? Una de las, digamos, obligaciones, responsabilidades, capacidades, labores del periodismo industrial, deberían estar a descartar o crear el periodismo. El periodismo cultural, o vías personas que están en un ámbito de comunicación, ya sea en una institución o en un medio, deberían tener la capacidad de ver cuáles son las corrientes, los artistas, los movimientos, que en estos momentos, que están construyendo, que están desarrollando, a quienes están construyendo, y sacan los materiales. ¿Vale? Otra de las, eh, de las labores, los trabajos, del periodismo cultural, sería la vez de seleccionar los contenidos. Bien. Bien. Este es un ciclo un poco fabricado. En la medida que muchas veces no tenemos libertad para seleccionar los contenidos. ¿Ok? Que, eh, después, aparecen mirados de una empresa o de forma digital. Bien. De todas formas, por ejemplo, yo estoy consciente de que esta, 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 esta labor, o la del periodismo de los contenidos, nosotros no recae en la labor de periodistas, o de la persona que está en la comunicación. Si quería consumarla, porque me parece que es un papel, eh, es un, una función importante. Bueno. Eh, como otra característica. Me gustaría señalar que, no debemos confundir periodismo con publicidad. ¿Vale? Estos asuntos de los medios digitales, a veces pasa, y en si no es muy habitual, es la regulación de la distribución, o cual es el anuncio del nuevo modelo de escuelas. Entonces, o sea, tenemos que, eh, saber, entender muy bien, cual es el anuncio y cual es el anuncio. Aparte, aparte, no solamente, en la distribución, eh, gráfica, sino también, en lo que nos traje a las notas, textos, que nosotros agastamos. Eh, sobre todo, cuando, en los periodistas digitales, o, sobre todo, en el, eh, cuando nos vamos trabajando con los clientes organizadores, que nos van a hablar de las empresas, o cualquier tipo, ya sea de empresas organizadas con el ámbito que estamos trabajando, o instituciones, demás, y nos van a hablar de lo que es, por inéditos. Lo más todo es lo que es lo que es verdad. ¿Vale? Os invito a que trabajéis buenas informaciones. A que las sigáis el Facebook. A que seáis rigurosos. A que no os debéis llevar por la mayoría de los clientes legal. Y que termine convirtiéndose con las informaciones en menos respectos de ruedas de venta, o, eh, como un cliente, asumir, o que puedes escribir, que te manda, te selecciono, y con cualquier otro tipo de ruedas. ¿Vale? Os invito a que, a que hagan pensamiento. Y después, con periodista cultural. Creo que, eh, el periodista cultural, o el informador cultural, tiene como papel, el de ser una gente cultural. Esto viene con, eh, la otra característica de cazas, de violencia, conveniente, etc. ¿Vale? En realidad, nosotros tenemos una de las formas recientes, que puede ser una página web, o un blog, y lo que podemos hacer es convertir este medio, en un medio de difusión cultural. ¿Vale? Eh, muchas veces, lo que ocurre es que no tenemos que como emplearlo, para que no tenemos que hablar, para gente muy experta, para gente que no sabe nada. Bien, yo estaría con ser, lo más, eh, adoptar un lenguaje, lo más universal posible, sin restar esto en ser sutil, y, y hablar con los posibles zapatillas. Para, eh, intentar, dar a conocer a la audiencia, más amplia posible, eh, las claves para extender la calidad cultural. Por eso no la vemos del resto que supone escribir en una, en una página web, o en, para contenidos digitales. Eh, cuando hablamos de las características del periodismo cultural digital, vemos que, hay ciertas diferencias que caracterizan los digitales de la empresa. Primero tenemos, un nuevo formato de diseño, vemos que la cantidad de contenidos es diferente, es diferente, es diferente, es diferente, es diferente, es diferente. También, es distinto la consumición de los contenidos, los principios, los principios, los principios, los principios, los principios, los principios, los principios. Entonces, ustedes ya les enseñamos de ellos. Y, aparece una parada, que ahora es muy de moda, que todos y todos la utilizamos, y es la Interacción. Bien, en este caso se llama, la Interacción del medio, online, de la FAQ por los sexuales. Cuando vamos al formato y no hay diseño, vemos que podemos utilizar distintos tipos de contenidos para narrar noticias, reseñas, lo que nos viene a ser que le estéis una nueva forma de descubrir la información. ¿Vale? Es decir, si tenemos que ocurrir una próxima evaluación de una exposición que va a estar en nuestro organismo, en nuestro concepto, bien, os invito a que, comúnmente, acá nos facilita una otra actividad de ley, pero no una también a esto de cómo se está hablando. En este caso, combiné y sexo, combiné. Seguramente, la pregunta más interesante para vosotros, es una pregunta más interesante para los sexuales. ¿Vale? 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 Cuando vamos a seguir revisando los números, me refiero a textos, documentos y a las fotografías, como también, archivos de adornos y de vídeos. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos una conferencia, seleccionar una base y incluirlo en formato, el archivo de estos diarios. Si tenemos una entrevista, hacer un vídeo con esta entrevista. ¿Vale? Cambiar la forma en que descubrimos las informaciones. Y del mismo modo, cuando hablamos de formato que decimos, como os podéis imaginar, hay una gran cantidad de datos en la web. Y imagino que todos vosotros queráis muchísimo vuestro logo, vuestra imagen, la institución, todo que sea distintivo, que sea una imagen, que dé al mismo que realmente toda lo que yo quede vuestra institución o medio, quiera entrar a los mercados. Y de nuevo, lo que yo quede vuestra información. Lo que yo propongo es que, de mismo modo, tenemos un tema que hay más de ellos, que hay más de ellos que mandan en los contenidos digitales. Es decir, que creen que es un estilo. Si el usuario hagas de ir a una de suelta digital, efectivamente de nuestra plataforma, que sepa más bien empezar a encontrar el estilo que tenemos. Con esta nueva construcción, se ha descubierto el modelo de los hermanos. Se ha vestido, y de que crea, a través de estos tiempos de los niños. Hay niños que están haciendo en nuestra vida. Hay niños que se ha ocurrido y se ocupaban, cuando los niños no, no, nadie le dio la relación de cuidado, se la eliminan de lleno, porque la verdad no lo voy a dejar, no, arriba no lo voy a dejar, no, arriba no lo voy a dejar, no, arriba no lo voy a dejar, ahora en fin, ¿vale? La experiencia pero un espacio ya ser necesario para esto, y esto le complica a los diferenciales que se hacen en el segundo, uno, que ataca los niveles, ¿vale? Cuando hablamos de cantidad de contenido, que es uno de los conceptos que se presenta del periodismo más a cambiadores, o sea, la ley de hallada de los periodos vitales más a ahora hablamos del libro del periodismo, del periodismo, de la religión, de la religión, entonces cuando está muy bebroso, el precio de $1,000, de caras, ahora cuando nos nombramos con un espacio total de herramientas, tenemos todo el espacio de montaña, ¿vale? ¿Qué haremos? Con esta gran cantidad de espacio, lo que podemos hacer es incluir muchos más contenidos que antes no nos podíamos transmitir. Una de las cosas que hay que tener en cuenta la palabra del periodismo de Dios, es que tenemos actualizados de forma inmediata y constata, ¿vale? ¿Vale? O sea, creo que no hay muy peor inversión de entrada mejor ahí, no sé, una galería de 100 y que las fechas ya estén atadas o por las actividades no hay que tener actualizados, ¿vale? Después, vemos que los periodistas o las personas que están en comunicación cultural, pueden dar a sus otros sectores, una amplia contextualización de la personalidad. Esto se concluye, se concluye junto a los grados hábitos. El brand está muy próximo, muy cercano a la religión cultural. Bueno, pues yo creo que no hay mejor forma de incidir la cultura y promueve la religión cultural que haciendo contenidos cada vez más contextualizados, más profundos, colgamos distintos. ¿Vale? O sea, lo que quisiera hacer, por ejemplo, es que déjate una reseña o este programa de la distribución que conteste a los seis de la mayoría de las miles de las actividades de colaboración. De forma que todos, el usuario, en este caso, tengan todos los puntos en nuestra página web. ¿Vale? Por ejemplo, si estáis preparando una excepción, podréis incluso incluir su información a la cultura de esta exposición, fuera de la sala, para ir preparando a la audiencia, a los posibles, indicando desde la derecha de la exposición, lo que se van a encontrar. Y cuándo sería algo más de audio, o sea, de negra audio. También, lo que permite trabajar en esta gran cantidad de espacio, es que podemos confiar los contenidos que nos tienen especializados. ¿Vale? Cuando se quiera antes, tenemos que crear un espacio artificial único, distinto, que hace la situación, es una razona de la iniciación. ¿Vale? Y hay cosas que nos puede, que les gusta mucho, las patas, la pieza, el lado, los hielos, 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 los hielos. ¿Vale? Otra de las características del contenido digital, es la customización. Bien. En este punto, creo que estamos, no solamente en contenido digital, sino en general, bastante, digamos, que no, no hemos, eh, evaluado mucho de este concepto, eh, lo que son los, los hielos digitales. Mmm, yo creo que es una opción. Bien. El usuario se puede dirigir a su propia página, como por eso pasa en el Google, o el usuario se puede dirigir a su propia página, como por eso pasa en el Google, o el usuario se puede dirigir a distintos tipos de contenidos. Gracias a servicios como de RTS, o por mensajes diarios. Bien. Hasta ahora, los hielos, los hielos, los hielos, los hielos, los hielos y los hielos tenidos. ¿Vale? Esta es una de las características que permite más, a lo mejor, eh, conseguir el contenido que usan los hielos. Digamos que este, este ha basado en esta, yo creo que todavía para llegar a los poderos en la playa. Bien. Cuando hablamos de hipervindos, nosotros hablamos de una de las cosas más claves de la actuación digital. Una de las carácter de hipervindos y solicitantes al ingreso. Vemos que existen distintos tipos de vínculos. Los internos, que son apropiedadicias, los guaninternos, es decir, que están producidos por medios asociados, o externos, es decir, que son medios que no benefician y están relacionados con la integración a la que trabajamos. Sí. Bien. Yo creo que ahí nos hemos realizado autorizar vínculos externos. En la medida que pensamos que el usuario se nos va a atacar sin producir un título y vínculo externos. Yo creo que es muy bien esta que pensé que si el usuario encontrado unos buenos vínculos donde sea el externos, utilizándonos en nuestra plataforma, nuestra propia web, nuestra propia software, creer que podemos conseguir que el usuario vuelva a visitar. ¿Vale? Es decir, yo... Y la realidad es que no hay tanto el problema del Estado y los gobiernos, porque una buena infección, una larga alianza del territorio, ha llegado por ser que no hay más o menos adquirido un título a través de delitos, relacionados con la pobre infección, creo que es una larga alianza del usuario, puede volver a aplicar. Y, como última característica de ellos, si ellos podréis conocer y visitar, aparece la idea de integratividad. Bien. Con esto, lo que conseguimos dice, la disformación debe ser algo unireccional, para que se cubierta unidad. ¿Vale? Lo que vemos es que hay distintos tipos de potenciar o de crear integratividad con los usuarios. Por ejemplo, el usuario puede añadir comentario a los que no se aparecen, se puede poner en contacto con el periodista o con la persona encargada de la comunicación, dos, puede participar en conos, encuestas, se pueden publicar información en los podos, por habilitar a los usuarios, es decir, habilitar a los usuarios, fotos, videos, también las sesiones que son denominadas como lo más visto o lo más leído. Esto normalmente se ha visto en publicaciones más de tipo periódico, digitales y demás. Yo lo que descubrí la gestión de los que veis, en vuestras propias maquinas, a un enero de opciones, o de opciones, o de opciones, o de opciones, que lo tomeis y que aprendáis de las otras formas, y que a todos ustedes están interactuando con los usuarios. Por ejemplo, imagínate, un hombre que hoy les ha hablado de la institución racista, o el cuadro que más ha gustado a los visitantes, o, por ejemplo, una foto realizada por un visitante del museo, que, bueno, se daba a lo mejor viendo otra exposición o otras cosas. O sea, cualquier contenido, usted, elaborado por los usuarios y de esa forma, vean que tienen un lugar en la información que la institución o que el medio ubica. Bien, cuando vemos los datos, por ejemplo, del formato de diseño, y... entonces... A ver, ¿qué pareció? Nos vemos. Bien. Si vemos, por ejemplo, la página web de la X, vemos que la información aparece aquí en el calendario, de lo que es información útil, aparecen las posiciones que se están llevando a cabo. Las posiciones que podemos ver aquí son destacadas aquí, pero por ejemplo, como ya comentaba antes, si vemos, hay casi más imágenes que técnicos. O sea, si vemos, hay casi más imágenes que técnicos, ¿vale? Hay escenario, hay fotos de las personas que están presentando ahora mismo. Es decir, crecemos de forma, por ejemplo, multimedia, ¿vale? Con nuevos formatos, con videos, con entrevistas, ¿vale? Esto va a ser el modelo de la X online. Y si, por ejemplo, vemos el de... Por ejemplo, vemos que aquí utilizan audio, utilizan, bueno, en este caso, un puñeco, para existir a la XB, o 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 la XB. Están jugando la información, un lugar, aprovechando los resultados multimedia que tiene excelente edad. Brinda el... 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 ¿Vale? Cuando vemos... Cuando vemos, eh... Vemos, por ejemplo, que algunos museos, como por ejemplo el Club, hace una desconexión de las distintas piezas que podemos ver con fotos, nos hablan de piezas seleccionadas, es decir, vemos que está aportable en cada espacio, o supuestamente en cada espacio determinada, el impacto potencial para obtener mayor información al usuario. Bueno, no es simplemente hablar de la institución, es simplemente hablar de algunos de los dos, sino hacer un asunto de referencia. Por ejemplo, en el departamento de la página web, se habla de la justicia del departamento que se encarga de la institución de los distintos distintos, de las distintas seguridades que se caen en el mundo. Claro, si no es que no es que no es que se toma limitada, a veces, en esto, sino también en todo lo que se deriva, en todo lo que podéis dotar, a fin de instituciones o de intereses, que se pongan en nuestra institución. Por ejemplo, por ejemplo, en el artículo de Prado, tenemos un apasado de enciclopedia. ¿Vale? De forma que el usuario, el usuario, tiene que ir a visitar la conferencia actuales, la relación permanente, pero también, y nos va a tener a los dos milos de artistas, las personas que ayudan a los dos a los que están estudiando en el interés, sino que, por lo menos, podrán ser más generales. Cuando vemos continuación, bueno, normalmente, la institución es lo que nos permiten es buscar la información, pero, por ejemplo, también en el LUC, hay la posibilidad de crear un espacio personal. ¿Vale? Esto es una demostración, lo tenemos que registrar, y entonces lo que hacemos es crear una especie como de luz particular. ¿Vale? Con aquellas lecciones o tipo de arte que a nosotros nos interesa más. Esto es un desafío que, además, se va a hacer algo. ¿Vale? Nada bien esta función. O sea, cuando vemos un tipo de... ...de demostraciones, creo que es bastante conveniente, porque ayuda y digamos que no nos da tanto miedo, eh... bueno, para registrarnos y crear este espacio personal. ...cuando vemos, por ejemplo, en la C, también. A propósito de la institución de Francis Bacon, bueno, nos veremos cuáles son los... ...cuáles son las obras, cuáles son las obras que podemos ver en la C, también, cuáles son las obras que podemos ver en la C colectiva. ... Imagine, pues, tenemos la C colectiva... ...con junta de museos que componen un poco seis. Después tenemos acceso a un video... ...tenemos acceso a artículos, todos estos son vínculos internos. Pero, bueno, lo que... Los vínculos, sobre todo lo que hacen es contextualizar mejor aquello que estamos presentando al visitante o al usuario, ¿vale? Ellos lo dividen en función de si se trata de obras, multimedia, artículos, también tenemos descripciones pasadas y nos hubo el archivo de los que podemos encontrar en los periódicos, el archivo que se está haciendo. Tenemos también, por ejemplo, artículos de profesores o expertos hablando de esta exposición, ¿vale? Y también de todos los profesores o conocedores de la obra de Dyson a los que tiene acceso el consejo, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, una serie de reseñas de lo que ha ido apareciendo en los distintos medios de comunicación. Por ejemplo, lo que ha explicado The Guardian online a propósito de la exposición, en los distintos medios de comunicación, ¿vale? En los distintos medios de comunicación, ¿vale? En la BVP, un nuevo evento, ¿vale? Y después, en lo que nos hace la interacción, bien. Por ejemplo, siguiendo con la BVP, vemos que aquí se puede intentar una guía de la disfunción interactiva, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos una posibilidad de explicarlo, en donde vemos las distintas obras, cómo se distribuye y tenemos que seguir las instrucciones que queremos y no comenzamos directamente. Y tenemos una exposición totalmente interactiva a través de la tecnología. Bien. Cuando decía que debíamos pensar en una nueva, o sea, debíamos pensar en una nueva manera, que es una nueva manera, ¿vale? Y, por eso, eh, sobre... Yo realmente decía que, y... Hay conceptos básicos de la exposición y de la exposición en la formación, ¿vale? Es decir, ¿vale? Es decir, no podemos ver la información, y en el ingreso, 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 o sea, hay un concepto básico de la exposición, pero no cambia. Debemos que informar, eh, aquellos que están muy interesados, los contenidos que estamos publicando. Pero sí, sí, podemos, digamos, cambiar, tenerlo como, la forma de trabajar, o pensar en lo que estamos haciendo al usuario. Eh, yo, eh, lo que os recomendaría, es ver, que los contenidos, no son importantes concretarios que son imprescindibles para los lectores, es decir, el lector, que va a buscar a un hombre sobre el arte catalán de instituciones, como que se entienden, y supuestamente nosotros tenéis que ocupar, ocupar, para que haya una opción que la puedan encontrar. Otra forma de que se ha hecho posible es que la de Office of Life are Death en Adobe. Es decir, si nosotros empezamos a hablar de una exposición sobre el dibujo de Chicago, por ejemplo, nos va a dar más facilidad en un adorno. También, importante, la actualización constante de la exploración. Es decir, lo que no es actual, no es exploración. ¿Vale? Esto lo que se ha hablado del museo, se presenta un poco a... Es un poco más adicto, porque normalmente está explorado 10 años pasado. Pero evidentemente lo refiero a dibujar, 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 actividades, carreteras... ¿Vale? Es una construcción constante. También, señores, volveremos a la idea de que encontré esta reunión en su organización. ¿Vale? Eh... Podemos incluir links a vuestros ideales, a las cosas de la propia página. Pero, os invito a profundizar aquí, sobre las informaciones que estáis ubicando. No pensar en el texto. Debemos pensar en varios formatos. Y también de forma inmediata. ¿Vale? No podemos... eh... Solamente... Bueno... Hacemos... Tuvimos la información. Hacemos un texto ya. Yo creo que, si... Lo acompañáis de algún otro tipo o de otro tipo de formatos, No hay comunicado. Una información. Puede ser más apreciable. También, es importante conocer a la audiencia. Conocer a la audiencia. Y una de las formas de conocerla, es dándole más comunicación. Sabiendo que es lo que más interesa. Otro de los datos que tiene el periodismo o de la información online, Es que, la audiencia no es una fotografía. Es decir, podemos encontrar una fotografía filialogal. Se visita nuestro liceo o nuestro instituto, que es la secuencia. Nacional. Que, bueno. Lo hace con... O incluso también internacional. Y no lo tenemos que tener en cuenta, a lo mejor a uno de los usuarios. No es que no es la audiencia. Ok. Cuando nos vamos a dar la gran actividad. Ni asiento. A... 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 Vemos que las páginas son cada vez más verticales, más estrechas, vemos que hay más color, que el diseño es sencillo, que se tiende a cubrir las informaciones con textos largos, o en cambio, textos informados más frecuentes. Los términos anterior se están quedando un poco atrás. Aquello que es breve se cubre como breve, y aquello que tiene un concepto, se le dan un poco atrás. El navegador, en todas las páginas, se dan. Y en el caso de instituciones, pero, cada vez más información. Cómo llegar a cambiar las actividades, es decir, cada vez el apartado de cómo llevar los mapas, cada vez más información. Cuando hablamos de estilo, ya veremos, ya acabamos. El cómo debe ser vivo. Cuando estamos en una máquina buena, en una domina, lo que queremos es que la geografía nos cuenta que depende de este material. ¿Vale? Entonces, la reducción del tiempo, cuando estamos en una máquina, es un poco atrás. La reducción del tiempo es distinta. Al tener una misma, ya tiene una fácil mayor. Entonces, frecuente, lo esencial. Vemos que, en el estilo, suele ser más vivo que el impreso, y más necesario que el de estilo, igual. Es como de, intermedio. Por supuesto, el mejor es subir el tiempo, el tiempo antiguo. Es dar la voz óptica, las tranquilas, y utilizar el ciclo y para su suporte. Es una forma de ordenar la información de la batalla. Entonces, si no, tengo que ver en el que, tal vez, por más o menos, a dos de estos mapas, los que no se deben dar, básicamente, se puede quedar como una manaja, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Con más. Después, otra de las opciones es que, en los titulares, que leemos, no llevan a ese propósito. Sobre todo, en aquellas, más o menos, en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, si, por ejemplo, queremos utilizar una metáfora titular, que el titular es que el titular es de los titulares de los titulares para que el titular es un titular de los titulares. Un titular, si necesario, puede encargar el titular. ¿Vale? O sea, suponemos que un titular es un titular, pero luego la información lleva engaños, y el titular tiene que volver atrás, que le devolva la paja, que le va. Pero bueno, no sé qué es eso. Me dejaremos algo de perder un titular. Lo que decía antes, es un estilo diferente, un estilo personal, un estilo dedicable. Y, por otro lado, con la reflexión, es que nos dirigimos a un tipo de usuario, porque es la formación y mucho exceso. Creo que eso es dedicable. Bien. Hay que tener cuidado en las formas en que se presenta en la formación. Y también, si, no hay que tomar a que le lleven a nadie. Pero yo, desde esto, yo, por eso es un estilo innovador. De esto, normalmente, los lectores de medios digitales son más accesibles a medios, formatos de medios digitales, como acciones innovadores, de los sitios innovadores. Pero, aunque tiene que tener que tener que tener que tener que tener en la formación y mejorar la innovación. Eso es que lo es el contenido nacional, lo es el contenido en la formación y la innovación. Y después, señalar la importancia de la integración. Creo que la interacción es de dedicación. Esta es una persona que creo que en mi medio de comunicación y comunicación no se ha explotado demasiado la idea de interacción con los usuarios. Creo que esta es una persona que nos ha pasado un poco delante de los usuarios que no nos hemos esperado ni todo. O sea, espero ver, ¿verdad? Llega un poco preocupada con el tema de la interacción. Y bueno, lo que os invito es hacer que a ganar para filmar a los lectores en entrevistas, en fotos, si en mi interés es la opinión de los lectores sobre aquellos que aparecen en la página web, que realicéis mis cuentas, ¿tenéis una realidad creciosa? ¿Tenéis algunos, a lo mejor, tres colecciones de arte o, por ejemplo, colecciones de otros archivos de conferencias? Bueno, sí. Y ya está a los lectores a explicar ya la opinión sobre el tema que está en el país público, pero estoy encontrada también con el tema. Después, por ejemplo, analizaciones como mamá y yo, mamá y yo, yo sé que a lo mejor, puede estar un poco, pero en estas lectores a lo mejor galón de las instituciones. Pero, a lo mejor, termina siendo muy interesante para vosotros. Una fuente de información, muy importante para vosotros. Para conocer a vosotros. Y también, bueno, porque no, si dicen jornalismo o como lo queramos llamar, pero invitar a los usuarios a publicar algo con sus propias críticas de las instituciones que han visto, reseñas, que les ha parecido una obra en concreto. Y, bueno, si tenéis alguna otra, alguna opción o alguna, lo queréis comentar, alguna, algún aspecto, no. Gracias. 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 No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Pero malamente tenía duda porque si en Canela van res, si podeu océder en esta derecha en las diversas ediciones y en ponencias de un balón paralógico lo que usted tiene muy bien porque son experiencias prácticas de un museo o una tecnología o propulsamos a un museo de la historia de ahora o tal En fin, el que ha fet aquí ha de voler, aquí ha de voler un museo, aquí col·locamos esta batería de las webs espacios es para mícteras, una de las cosas que la posiciona es que acaba de dar un premio al videojoc web teniendo en cuenta que el videojocs han jugado a los servicios que ya no lo hacen de tal manera que a la exposición, a mi propia madre que en las webs hemos guanyado el Frenys Múrcio no, porque ya ha guanyado el tal y por ahora el Frenys Múrcio va guanyar en el maquín de la propuesta y el Frenys Múrcio no sólo nos acaba de ser preocupado pero no sólo nos acaba de ser preocupado pero hemos jugado al museo de la cuenta de la foto que es para dos minutos voy a todos los que nos estábamos a la cara pero no puedo eso, a la parte de los museos que están en el Frenys Múrcio aquí nos acabamos de salir a las luces para poder ok 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 Bueno, aquí nos ocupa una miqueta, ficeu-vos, aquí hay vínculas, donde tenemos premio a la millió de servicios online, el millió de los campos educacionales, y dentro de millió de los profesionales de los seus, los campos de la encerta, los cubieros de los carreros, aquí hay fuentes de la encerta para buscarlo. Aquí también hay la cuestión de todos los carreros. Un tema espiritual, en los modelos de la encerta. Entonces, a lo que se hace es la ubicación. Aquí hay varios objetivos, aquí hay un documento para el panel del jurado de los como hombres, ¿cuáles son diferentes por hacer las consecuencias sobre la encerta o o de incoercerse a alguien en la casa. Y yo, 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 yo. Yo, 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 yo tendré la temperatura más o menos de más. Eso no es caro porque, cuando yo lo puedo, penseu que el que hace unos años, madurando ya los otros museos, unos o dos años, os pueden aportar gracias a los criterios que van a saber el material donde el problema de los museos, unos días para si he de diseñar o no lo he de diseñar. A ver, qué bonito cuando hay en este premio, ojalá, no está allí solamente. Porque yo pensé en cosas que eso al principio se cura. Al principio no está más de calor, no se me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre. El que es importante es tener muchas pilas niñas. Aquestas niñas son servidas de hacer un museo que a través de la experiencia de muchos museos de diversos parques del mundo, consideren que vinculen un día cuando el museo va a ser anunciada al día donde el museo. Penso que pertenir a todos los museos es un concepto bastante importante. No estamos hablando del concepto que tengo yo, sino que estamos hablando de... un rey de dos museos que si os tireu en el curso público la mayoría de las excepciones que se va a conecer. Pero eso que son intuaciones que heu tenido en la subvención a la hora de considerar que se me forman en el que es poden prevar a una hora de pagar una sola. Es una guía. Y ahora, sí que es una guía, pero en cada manera, esclavo los museos que no conocen. No podemos enfocar el museo que consideren ni esperarse con el concepto de barra. En cuanto a las virtudes, hay una palabra que queda discriminada por la virtud y también en catalana más de la gente. Eso, bueno. Entonces, esta primera palabra es mencionó de que ya los usuarios, los usuarios, de que no se nos, de cierta manera, en que me diguessin el barra de ver si no hay una web. Si se nos preocupa, la música de la palabra de la obra a la obra, el barra de la experiencia de la web, es una web que tiene que tener información que puede ir a la palabra, y que puede ser que hay una palabra, y que puede ser que hay una palabra. Potser que acaba la decisión de todo al ser familiar de todo por eso. No hay un grupo de la gentechrere que explica que además de los anuncios de la gentechrere que me gustaría que nuestra diabétrica no acaba con el Consejo del Comunicato de la comunidad y el Museo del Comunicato de la justicia de la Granja que ha hecho una ayuda de la incontrol para el Museo de la Comunicato y la Cosina del Comunicato la parte de la Iglesia que hay un grupo de la Comunicato que no está muy activado pero tiene un metro de la sangre. En cuanto a las instituciones la creación de las ventas no se tienen que hacer que en todas las células no son de las martes en la cultura genérica, mi he dicho que es un tema global pero no se dice por ejemplo para un museo que ahora va a hablar no para un museo que será 100% de yo pero que tiene cierta yergia en un lugar en un lugar sobre el tiempo de la salud y otras otras He colocado tres, los objetivos, los objetivos de Mátria de la Vos y Punta y Pobres Hay muchos proyectos innovativos que son los museos a la posicionarse en el centro de la apariencia en áreas de mecánico-texinitaria. Hay otra categoría que, precisamente, esto también es muy peligroso cuando no se va a pasar en el espacio de categorizarlo. Pero, obviamente, es una de las tierras que yo muestro. Creo que, evidentemente, los ciudadanos han robado sus peras. Cierre que no es una de las tierras que llegamos a los conocimientos de la naturaleza. Intentaron un año de construcción con más de dinero y más de un distinto. Y, sobre todo, aquí, de la salud. Los ciudadanos, 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 los ciudadanos. Llenos de la actually. Que son muy directos y de los rumores, según. Los ciudadanos, este, en este caso, son bastante doteka de cuestiones de bloques, que son unos ciudadanos que actualizan a las больше. O sea, y después la parte que hubiera asociado a la caja faltan a otro lado, y es una de las cosas que tenemos en la caja. En el buño de ninguno y el cuerpo propio o en el buño de la caja. Si os fixeu, potser no estan al dintre de ser aparaturs, pero al dintre de molt clar que a tu de mi ve una hora, todo, fa que una persona que ha dintre d'anar al tema. Fa un dintre d'anar i li va a les dos o tres, que ha dintre d'anar al dintre d'anar al dintre d'anar al dintre. Si os fixeu aquí a la instruul al dantos, ahora hay un punto de vista que está en el buño de la ciencia. Aquí es un buño de la ciencia. Convida un lixito a el barco a venir, también hay otra parte que se fijara. Aquí está muy corto, lo que parlo más abajo, es decir, de publicar los conmigus. Aquí hablamos de publicación de conmigus, es muy importante por qué. Estamos hablando del museo y de la publicación, sino que tenemos que tener que tener que publicar los conmigus, que nosotros estamos en el museo. Esto, el museo que digueu de la publicación de los didácticos, es carácter porque producirá mucho la publicación de los conmigus, producirá mucho el cerebro y el cerebro, producirá mucho el tema de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Es una aplicación, que se trata de conmigus, la traducción de los conmigus. Aquí estoy en la traducción de las traducción de los delirio, pero es un paseo que hay que tener que ver más en el sur de la traducción. Aquí tenemos que al ver de los dos en el mes, a la traducción de los historiadores, pero lo que no lo entiendo es porque en la persona que no ha utilizado eso. Es una cosa que es motivada muy alta, muy personalizada con la utilización. Es una cosa que digo, es muy motivada por falta de solución. Pero cuando digo eso lo tengo. Si lo tengo es que hay constantemente informativo, porque aquí lo tengo. ¿No? 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 No, no. 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 En el caso de que no, pero el hecho de ser considerado como actualmente la evolución del mar desde el principio, que es el año, por lo tanto, es muy importante que ahora ya tiene una institución en grado de evolución, la evolución, la evolución, la evolución, la evolución y la evolución, esto está hecho gracias a la evolución del mar desde el principio. Pero también es muy importante que no hay nada más que cuando. El centro que no ocorre también una información sobre el centro de la parte de la administración del número 9, que ha fet al mar, por ejemplo, el nivel de la evolución de la T. El nivel, de la manera que tú vas a una descripción muy increíble detallada donde se arrena, no es necesario, 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 puedes probar qué hay en el centro de la T. Es van a dar a cantar en todas las tiendas de la T. En la T. Además, este aparador encarrega en el centro de la T. Si estás en Barcelona, viene al mar, si os he oído un ser a la contemporánea y no va a dar. Y así, ahora, por tanto, el del mar, en el que está aburrido un poco, porque tenemos, por tanto, si a mí que tenemos aquí, y ahora voy a expresar una cosa así. Y eso es un ejemplo que nos está disponible. Es una política, para que no hay que hablar con la política de la voluntad de las protecciones, porque a poco tal vez sea el museo, no lo voy a dar en cuenta con los consejos de los consejos de la T. sobre arte contemporánea, con el tipo de proyectos de la T. sobre el producto, pero voy a encontrar las consejos que me interesa de mí como la persona, sea, muy de la sala, a la mano contemporánea. Y digo que no sé qué, pero también, porque no sé qué, porque no sé qué, a diferente de la mano, es un mundo separador, es catamático. Yo me imagino que no sé qué, porque no sé qué, no sé qué, y no sé qué es la situación más específica del mercado. Aquí un día en el que no sé qué, y lo que no sé qué, es la democracia de la tierra, y lo que no sé qué. es que tiene que ser la ciencia de la ciencia que la de los miedos. Porque depende de una central y lo tenemos aquí. Imagino que hay que polarizar las exposiciones, como por ejemplo la Marrúz, que va a ser una revolución de Nicaragua, desde la época más antigua, desde la Francia, y esto marca, chicas, sentencias históricas. Pero aquí tenemos, en la época de Peradón, el hecho de conducir sus expresiones en estas exposiciones, un tiempo, cortísima, de nivel terracional, y que, además, han de ser consideradas, en la marca de toda la historia, que son las exposiciones, la exposición de una forma potente. Es un elemento muy importante en la Biblia, en el horizonte cultural, va a ser el concepto. Y intenta siempre tener las exposiciones, a la vez, aunque sea que ha parado más o menos. Pero las exposiciones siempre son efectivas. Los puntos se parecen con el fondo, el fondo, el sardín, tal que son. He pensado que a partir de aquí, la carrera, un gira, un abrazar, potser algún, y provoqui niquetes de dióna, rebuig. Pero hay otra persona que diga, no sé, eso es lo que gusta, a partir de ahí, va a ir. El que llevan a tener la mirada, es que no voy a la conclusión, me están mirando, me están mirando, me están mirando, es muy temática, es muy aprobador, la carrera, lo que se va a ir a ir a la carrera, es muy en la carrera, la carrera, que se va a ir a ir a la carrera, la carrera, con el camino, la carrera, ¿Vos hemos hecho este grupo intentando, a ver, el menazo a que tengo el web? Pero pienso que ahora no es el modelo educativo. ¿Por qué? Ya no hay que tener gente de paciencia. Pero aún no hay que aclarar en el mundo del web. Y no hay que aclarar si es la marca, apagador, o si no es el poder. Es en aquel momento en que el web se ha tomado muy bien el menazo. Pero no hay que acabar de definirse. Es en aquel modelo que por eso poden ser informativos. Informativos, de alguna manera, reclamar muy bien la información, pero no está claro si aparecen en psicoterapia, o si comprecen en educación, que lo harán en el web, o lo harán en ciertos datos de edición, pero no hay que aclarar más información de lo que pienso. Bueno, hasta los museos las podré. Bueno, ahora vamos a llevar la caula al davant, y luego vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué digo que hay que aclarar? Gracias. 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 Gracias.